¡Tributo al gran tigre de Payano! Les voy a hacer una historia, hay una historia de la inmensidad del llano Para dejarle un recuerdo, hay un recuerdo a toditos mis paisanos Compadre, usted que es mi amigo, ay que es mi amigo, présteme la mula Zaina A ver si puedo pasear, todo el apuro en un viaje Me marcho por el Samán, Mantecal y la Estacada, Poro Brusual y San Vicente Y Quintero Inolvidable, Palmarito y Guajualito, Por el Orseñel Amparo, Puerto País, La Trinidad Me marcho por el Samán, Mantecal y la Estacada, Poro Brusual y San Vicente Y Quintero Inolvidable, Palmarito y Guajualito, Por el Orseñel Amparo, Puerto País, La Trinidad Saludo al Campaná, Paro, El Yagualito y Guajualito, Son vecinos de Guachara Aunque me cueste la vida, mujer bonita, nunca olvido tu cariño Cariño, que derramé aquel jardín florecido, porque tú sabes que fui jardinero de tu lirio Y al jardín de tus amores me conduce tu camino Prendido como dos broches, como dos broches prendido Me quedo en estos palmares y sufriré mi destino Pero contento y feliz porque tengo tu cariño Cucarachero, oro, cano, que cantas de mañanita Por este río hago abajo y paso mi morenita Dime si va en la proa o al lado del motorista Si yo cabía en la canoa, ¿por qué se vendría solita? Desde que supe su ausencia Cucarachero, el pensar me moretifica Dígame si se accidenta, mira la verdad clarita Que duerme en una orilla y eso no se justifica Voy a buscar quien me lleve Hay quien me lleve mañana a buscar a un quita Para ver si alguien se atreve Darme la feliz noticia Que iba sentada en el medio muy triste por mis caricias Con sentimiento muchachos Voy a llevar de la sabana para un lata del camino ¿Dónde estará mi querer? Que ayer tarde se me vino Pues llévale la sabana para un lata del camino ¿Dónde estará mi querer? Que ayer tarde se me vino Me encuentro la noche buscándola No sé cuál es su...